Peña Nieto exhibe a Angélica Rivera, por no saberse el himno del Estado de México. Para bien o para mal, uno de los presidentes mexicanos más populares en las redes sociales es, sin duda, Enrique Peña Nieto, pues a lo largo de su trayectoria, ha tenido cientos de, chispoteadas, desde sus entrevistas cuando recién aspiraba a la presidencia del país, hasta el reciente acto cívico referente a la independencia. A Don Enrique Peña Nieto lo pueden amar u odiar, pero nunca será indiferente, pues su simpática y bonachona personalidad ha hecho a los mexicanos ponerle mucha atención, sí, incluso por encima de su posición como presidente nacional, y las decisiones en su poder, algo que se puede comprobar con los millones de memes y videos, que existen sobre este personaje en plataformas como Facebook, Twitter y otras. Sin embargo, no es la única persona que se ha visto en aprietos en plena grabación o evento importante, y prueba de ello es que recientemente, durante el primer informe de gobierno de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, la primera dama, Angélica Rivera, quedó al descubierto por no saberse el himno estatal, algo que a Peñita Bebé le causó mucha gracia, y no lo pudo disimular. Las cámaras grabaron el instante en que Angélica Rivera hizo uso de su papel como actriz, y trató de disimular con una sonrisa coqueta las partes en las que no sabía qué cantar, al igual que la cara de Enrique Peña Nieto al notarlo, y después echarle unos ojitos de complicidad como diciendo, no te preocupes, quien lo nota, a mí también me ha pasado, jiji. Para que sepas de qué te hablamos, aquí te dejamos el link en la caja de comentarios, de lo que todos en Facebook ya están hablando, disfrútalo. Suscríbete y activa la campanita, te esperamos en el siguiente video.